De vuelta en Pasando Revista por Luna TV Canal 53 Vámonos con el momento deportivo El momento deportivo Momento deportivo en Pasando Revista este martes 7 De febrero del año 2023 El ganador del clásico mundial del béisbol ganará 3 millones de dólares La mitad para pelotero y la mitad para la federación Anuncios de 30 segundos para Super Bowl costará 7 millones de dólares Momento deportivo aquí en Pasando Revista para este martes 7 de febrero Licey de República Dominicana se acerca a la clasificación a semifinales de la serie del Caribe Reinas del Caribe están a salvo tras terremoto en Turquía Seguimos con el momento deportivo Los nacionales de Washington evitan arbitraje con Víctor Robles Tom Brady se espera un año antes de unirse a Fox como analista Esperará en que descansa ese muchacho Momento deportivo Atleta olímpica Yamilet Peña pone su mirada en la presidencia de la Federación de Gimnasia Jim Brown Lebrón Ese es el león del basquetbol De los leiques Admite su disgusto por no volver a competir junto a Irving Está bravito el hombre Sí, Lebrón Ese puede hacer cualquier pataleo ahí Está casi cerca a romper el récord de más puntos Sí, lo tiene ahí un árabe Sí Un árabe que lo tiene, un gigante ahí, ¿cómo se llama? Abu Jabbar Por el nombre no es norteamericano Karina Abu Jabbar Karina Abu Jabbar Miren Es una pincelada que voy a dar de este tema Una pincelada Sí, porque a veces Richard dice Voy a hablar de eso en el programa mío el sábado Lo que es lógico Y atinado Todo una pincelada Una de detalles amplios Yo el domingo en Repasando En la edición 613 Es un hecho Es un hecho No porque lo diga yo Sino porque usted puede hablar con altos dirigentes Del PRM de Santiago y del país Y con funcionarios de Santiago y del país Y con funcionarios de Santiago y del país al nivel que usted quiera Es un hecho Es un hecho Que el presidente Luis Abinader Tiene la decisión de producir cambios en Santiago No porque solamente él lo entienda Sino porque los números y las encuestas de evaluación de sus principales funcionarios aquí en Santiago Así se lo indican Cambios Que habrán de producirse según las informaciones entre el final de febrero y el comienzo de marzo Y dentro de esos cambios El fundamental El principal Es la gobernadora de Santiago Las razones yo no las voy a explicar aquí Porque se conocen Se saben Y están a disposición De quien quiera El presidente Y los que lo asesoran O los que tienen acceso al presidente Para opinar sobre Santiago Entienden Que no solamente bastan las obras Importantes que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader Como es el monoriel El teleférico El saneamiento Del arroyo Que no es Cañada Yo oigo mucho hablando de Cañada Es un arroyo Que en su momento fue un río El arroyo de Gurabo Entre otras obras Pero esas son las tres Más emblemáticas Que no vale Inaugurar una carretera En la cordillera sententional Que une A siete comunidades Y comenzar otra Que va a unir ahora Palo Quemado Con Pedro García Sino que usted tiene que tener un grupo de funcionarios Con buena imagen Y un grupo De dirigentes políticos De su partido Con buena imagen Que en el caso de Santiago Tienen la doble condición Porque son el liderato del partido Al más alto nivel Y la cabeza del ejecutivo Al más alto nivel Ahora bien ¿Cuál es el problema? Y me lo confesaba un funcionario Del más alto nivel Del gobierno del presidente Luis Abinader Y dirigente del PRM De los cinco primeros dirigentes De PRM Me decía Marco Es que en Santiago Hay escasez Hay escasez O sea No hay mucha disponibilidad De figura Y resulta Que la gobernadora O el gobernador de Santiago Tiene que tener Una característica Muy específica Para Ocupar ese cargo Sobre todo Después del desastre Del grupismo Del sectarismo De la división Que ha llevado La actual Honorable y glamurosa Rosa Santos Entonces Esa no es fácil Porque tiene que ser Una persona Que tenga imagen O que por lo menos No tenga una mala imagen Que tenga vínculo Con el partido Y conozca las estructuras Del partido Que sea una persona De la confianza Del presidente Luis Abinader Y al presidente Luis Abinader Le ha recomendado Gente Que yo lo voy a revelar El domingo Que incluso No conocen El partido Ni nada de eso En las circunstancias Actuales Que esté el gobierno En el partido En Santiago Usted no puede Traer una señora Que simplemente Sea de la sociedad Y no conozca El partido Pero tampoco Puede traer Una persona Que quiera Demontar Lo que ha montado Rosa Negativamente Que quiera Demontarlo Para montar Una estructura De ella Ni traer Una candidata Que tenga Aspiraciones Políticas Electorales Desmedidas Que choque Con otros sectores Y que aparte De que aspira Quiera poner El síndico El diputado Los regidores No Tiene que ser Una persona Que reúna Una serie De condiciones Muy especiales En este momento Pues no estamos Al inicio Del gobierno Estamos frente A una gobernadora Funesta Una gobernadora Sectaria Una gobernadora Que ha creado Un engranaje Y una dirección Gubernamental De familiares De amigos De relacionados De vinculados De los que lo siguen A ultranza Políticamente Entonces Tiene que venir Una persona Con mucho tacto Con mucho cuidado Con un perfil Político Un poco Más bajo Que tenga Que tenga Cierta humildad Que no represente Miedo Para los diferentes Actores Políticos Del PRM Que no le meta Que no venga A incentivar El grupismo Que tenga La capacidad De consensuar De mediar Y que Lo que vean Que ella tenga Que mediar La vean Como una persona Sin hacha Sin un puñal Sin una daga Para atravesársela Pero tiene que ser Una persona También Que tenga Reputación Que tenga Una conducta Que no sea Cuestionable Que sea Una mujer seria Fuera y dentro Del moquitero Que pueda Accesar A sectores Arriba En el medio Abajo Entonces ¿Cuál es esa persona Marco? Ah pero es muy difícil Si hay escasez En el PRM En Santiago El presidente No me va a consultar A mí No me va a preguntar A mí Ahora Yo como ciudadano Como santiaguero Tengo derecho Dada la situación Que he planteado Y el análisis Que trato de hacer De decir Quién dentro Quién puede ser Esa persona Yo creo que Esa Yo creo Que la actua Reidora Mari Gonel Tiene esa condición Amiga del presidente Con jerarquía política Y regidora La coordinadora Del grupo del presidente En la Norte 2 Una mujer suave Tranquila Que no es beligerante Que no es insultante Que no tiene grupo particular Que responde a los intereses Del presidente Que cordial Que afable No es la intelectual La discursera Esa es la que yo creo Que necesita Una mujer De un perfil Un poco Bajo Tranquila Que no tiene hacha Contra nadie Que puede venir a mediar Y arreglar a esto Que no tiene Una super imagen pública Pero no tiene Una imagen mala Nadie puede decir Que Mari Gonel Ha estado involucrada En ninguna actividad Creo que una señora Que le pesa Este fajo Que se pone Y creo que Tiene una conducta Personal Que la puede exhibir Bajo el moquitero Y fuera del moquitero Quiero que tiene Méritos acumulados En el partido Y en el gobierno Y creo que una persona Que no le va a dar miedo A ningún sector Y que va a venir Y que va a venir A equilibrar Que es lo que el presidente Necesita En esta ciudad No un beligerante No uno que venga A aspirar Y que venga A querer Entonces Cogérselo todo Para ello Para él Como ha sucedido Ahora Sino que sea Que sea un equilibrio Y entonces Dentro de esa situación Yo Como un simple ciudadano Como un simple ciudadano Como un hombre Que es serie 31 Yo Y buscando Y buscando Y viendo Y viendo Y viendo Y viendo Ah otra cosa No sé dónde vive Vive en los cerros Burabo Ella vive ahí En los cerros De Burabo Vive ella Pero los cerros De Burabo Hacia abajo De los cerros De Burabo Casi en los cerritos Vive ella Ahí vive ella Que la cita Apare Lo que yo quiero decir Es que yo no sé Dónde vive esa señora Creo que la he saludado Varias veces Muy cortés Ella Con mucha deferencia Me saluda a mí Pero de lejos Nunca le he estrechado La mano Nunca Ni tengo amistad El esposo de ella Es presidente De la zona M Porque la zona M Es De la región Norte 2 Creo que el presidente De la región Es el marido de ella Porque es una pareja Que tiene vínculo político Compromiso político Trayetoria política Junta en el PRD Después en el PRM Y le voy a decir algo Si usted no lo sabía Firmeza Y lealtad Esas señores hermanas Del último Comandante del ejército Del gobierno De Danilo Apellido Bonel Hermana de él Y se mantuvo Ahí Nunca Habio Cuento Que titubeó Firme Y lealtad Al partido Y al presidente Luis Hay una ligada Hay una dama Que aspira Que lo diré Domingo Que su mamá Es una persona Cercanísima Y ella Está en la lista De mis amigas Sin embargo Sin embargo La coyuntura Política Y el análisis Mío Apuntan Amar y Gonel Ya veremos Eso viene Y el cambio En la gobernación De Santiago Va Es una decisión Tomada Por mi presidente Luis Abinader 24 28 Habrá mucha gente Que tiene los santos Boca abajo Con eso Yo tengo una información Como dice el señor Marco Pero no la voy a dar toda Yo también tengo que dejar Primicias Para sin límite El sábado El presidente viene Para Santiago Lo que es lógico Lo que es lógico Tengo los días Que va a durar El presidente En Santiago También Cuando viene Y parentemente Viene con eso Con eso Debajo Con el sobre Con los cambios Ahí Con los cambios Si viene para acá Para Santiago Y va a durar No va a durar un día Ni dos días Va a durar muchos días Tengo hasta los días La información De dan cuenta Que al trucutru Lo van a pensionar También Entonces Yo le voy a recomendar El señor presidente Que analice Con todos sus funcionarios Y todos sus Eh Eh Ministerio Cuanto faltan aquí Estuve haciendo un ejercicio Con un colega amigo Y por lo menos Aquí están faltando Encargados de Comunicación Encargados de Relaciones Públicas Es decir El engranaje Que contempla Todo lo que tiene que ver Con el manejo De la comunicación En instituciones Falta alrededor de 14 Entonces eso es grave Eso es grave Señor Richard Señor Richard Señor Richard Señor Richard Cuando se lleven La gobernadora La honorable Glamurosa Señorísima Doña Rosa Santo Ese grupo De Estratega De comunicación Se va De paro Ay Esos son de PLD Los que están ahí Se van de paro Son muchos Son muchos Me dijo uno Que influyen eso Que le come el oído Al presidente Digo yo y fulano Ese se va Cuando se le lleven Las cosas Yo pedí una cita Con esa señora Hace años Si eso es a López Hermeita Es que será Lo que no son De los ojos Vámonos con noticias Noticias regionales Pero hay muchas Instituciones Que están a hacer Ahí están las noticias Regionales Para este martes 7 de febrero 2023 Aquí en Pasando Revista Por Luna TV Encuentran Hombre En estado De descomposición En un canal De riesgo De Navarrete Turista Colombiano Muere Tratando de Salvar A su hija Inmiche Wow Noticias regionales Apresan a dos personas Por homicidio De policía En Valverde Esa es la provincia Valverde Mao Ministerio Público Deja preso A estudiantes Que golpeó A otro En Universidad De San Francisco De Macorís Exigen cumplir Promesas Sobre cierre De vertedero De Moca Sin docencia Presencial Por grietas En escuelas De la Canela Santiago Noticias regionales Para este martes Siete Denuncian Utilización De área verde Para vertedero Improvisado En Santo Domingo Este Estudiante Se hiere A otra En la cara Durante pleito Fuera de centro educativo De Montellano Puerto Plata Enfermeras Enfermeras denuncian Reutilización De jeringa En hospitales De Dajabón Eso es grave Embarcación Con turistas Da hunde En el área De los arefices De la playa Cabeza de toro Eso es en Higüey Cabeza de toro Eso es grave Eso es la jeringa Atención Atención Servicio Nacional De Salud Porque todo lo que pasa En hospitales Daniel Rivera Ministro de Salud No El control La administración Los nombramientos El suministro De medicinas Y material gastable De camas De tomógrafo Etcétera De los hospitales Públicos Del país Servicio Nacional Le corresponde Al Servicio Nacional De Salud Atención Mario Lama Que se llama El doctor Mario Lama Que iba a un programa Que se llamaba La receta médica De la Z Teórico Que todo lo arreglaba Todo Todo lo criticaba De los gobiernos Del PLD Y todo lo arreglaba Te ayuda a varita mágica Y ahora lo han puesto Y Faraón Fararán Ese cuento se acabó Y es uno de los funcionarios Más repudiados Y más antipartista Partido Ayer me comentaba Ese es el tipo El funcionario Más antipartido Mario Lama Ese tipo Manda El ministro De salud Pública A su asistente A llevarle algo Y a tratarle algo Lo deja esperando No lo recibe Más fácil Ve usted Al presidente Luis Abinader Si usted quiere verlo Porque usted va A una inauguración Y lo bocea Y si Luis lo conoce Lo deja secar Que Mario Lama Ese que me iba arreglando Iba a poner la salud pública Como en los países Nórdicos Como Suiza Dinamarca Se dejó en boba Un fiasco Lo que ha sido ese Vamos a la pausa Teórica Pasando revista